Thomas Graham Hustin es un actor y cantante estadounidense, conocido por su interpretación de Barry Allen en The Flash. Su biografía a continuación, nace el 14 de enero de 1990, mide 1 metro 88, asistió a un colegio de artes llamado Governor's School for the Art en Norfolk, Virginia. Fue también a Granby High School Universidad Elón University en Carolina del Norte. En el año 2011 debutó en la serie Glee y continuaría realizando más series y películas. En el año 2013 fue elegido para interpretar a Barry Allen en The Flash. En 2016 comenzó a salir con Andrea La Toma. Se casaron en el año 2018. En el año 2021 nace su hija. Filmografía 2011 Glee 2012 La Pesadilla de una Madre C.N.S.I. Miami 2013 90 o 110 The Flash 2014 Afluenza 2015 Club de lucha de superhéroes 2016 Club de lucha de superhéroes 2.0 Supergirl Leyendas del mañana 2017 Big Sim La película Presta su voz Crystal 2018 Tom Anne Grand 2019 Bad Woman 2022 Rescatado por Ruby Gracias Y hasta la próxima Gracias y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! Termina